En próximos días el Senado mexicano discutirá la despenalización de la marihuana, una iniciativa que históricamente ha causado polémica. ¿Pero qué dice el dictamen que propone la legalización de la marihuana? Entre los cambios más relevantes de la iniciativa propuesta por morenistas está la posesión de hasta 200 gramos de cannabis para consumo personal. Sin embargo, de exceder esta cantidad existirá una sanción penal. Además, se retirará su uso medicinal, farmacéutico o paliativo y la ley para la regulación del cannabis pasaría a ser un ordenamiento federal y no general. Las asociaciones de consumo de cannabis psicoactiva podrán sembrar un máximo de 4 plantas por socio y los plantíos no podrán exceder las 20 plantas por inmueble. Para la comercialización de cannabis para fines lúdicos o recreativos se requerirán licencias de venta. En caso de ser aprobada la iniciativa, se permitirá que personas mayores de 18 años siembren, cultiven, cosechen y consuman marihuana. Asociaciones que promueven el uso de la marihuana criticaron que el dictamen únicamente busca el control de los consumidores ya que se requerirá un permiso para su uso y su cultivo.